Mi nombre es Natalí Cruz y mi pregunta es ¿qué va a pasar con las personas que se colaron en las listas de las FARC? Mi nombre es Andrés Casas y mi pregunta es ¿qué va a pasar con la gente de la FARC que quiere volver a militar, que quiere volver a subir en la guerrilla? Hola, mi nombre es Daniel y quisiera saber ¿qué gente del gobierno ejerce el control sobre los colados de las FARC? ¿Qué le den tantos beneficios a las FARC genera que otras personas quieran ser parte de ese grupo? Gracias por ver el video